Un poquito más abajo, por favor. Un poquito más abajo. Que te manda. Más menos. Más menos. Todavía menos. Todavía menos, menos. Creo que todo está un poco fuerte. ¿Me puedes bajar un poquito a burbos? Porque no me puedes aquí. Ahí está. No me puedes bajar un poquito. Las que yo guardaba para ti. Todo el mundo se volvió a mirar. Lágrimas de Dios guardaba para ti. 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 Lágrimas de Dios guardaba para 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!